Hay temas de salud que te resultan difíciles de consultar incluso con tu propio médico. En este nuevo programa queremos abrir un espacio para ti, aclarar todas tus dudas, consultar con expertos y discutir información vital para nuestro bienestar. Siéntate con nosotras y hablemos de salud y belleza. Con Alexandra Villegas. Y Cindy Yacaman. Gran estreno el miércoles 13 de enero a las 11.30 a 10.30 Centro por BEMI. Televisión diferente.